Es cuando yo aprovecho para invitar a las autoridades pertinentes que se encargan del mantenimiento de esta ruta, la empresa encargada del mantenimiento de esta ruta, que dicho sea de paso, sabemos que fue la que construyó estos tramos, la que hizo reparaciones y la que hizo este tramo, que es aproximadamente de unos 200 metros en esta curva, para que se tomen las acciones, para que traigan a sus ingenieros, para que hagan la revisión respectiva y se den cuenta. Porque hicimos una prueba muy campesina, con un objeto inclusive flexible, logramos desprender material, logramos desprender alquitrán de la carretera. Esta mezcla química que se hace entre el alquitrán y el asfalto y la piedra, que permite que la vía sea segura y tenga el agarre suficiente para los vehículos, no está cumpliendo su función como tal, porque aparentemente hay una mala mezcla de la capa asfáltica. Pero eso lo dirán las autoridades, es lo que sospechamos nosotros como vecinos y como usuarios de esta ruta. Ese es el llamado que hacen vecinos en el Cantón de Osa a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, luego al fallecimiento del matrimonio de Loreli Sánchez y Carlos Delgado. Los hechos se dieron el domingo 24 de noviembre en la Ruta 2, en el sector de Villa Bonita de Osa, luego de que era para la motocicleta en la que viajaban. Conductores se muestran muy preocupados por el estado de la vía en este lugar, que fue intervenida hace pocos meses. Los conductores y vecinos alegan que cada vez que transitan por este lugar, sus vehículos y motos derrapan, y más cuando se encuentra lloviendo. En ese trayecto de unos 200 metros, donde ya se han presentado varios accidentes, como el vuelco de un camión, caída de motociclistas, y muy recientemente, el fallecimiento de un matrimonio tras derrapar su moto. Bueno, lo que está sucediendo en este tramo de la carretera interamericana sur, específicamente aquí a la altura de Villa Bonita, es una situación que nos ha venido preocupando hace mucho tiempo atrás. Lamentablemente, con el fallecimiento de esta pareja, de este matrimonio, pues esto viene a confirmar el presentimiento, que ya teníamos muchos conductores que utilizamos esta vía muy a menudo, principalmente cuando llueve, cuando esta carretera está mojada. Nosotros hemos notado que precisamente en este carril de norte a sur, el lado izquierdo, es el que presenta el mayor riesgo, el mayor peligro de derrape por parte de los conductores. Sabemos que hay un montón de motociclistas que han vivido la misma situación, gracias a Dios, pues no ha pasado a más de un susto. Vehículos también, yo soy una persona testigo de que a mí me ocurrió con mi vehículo también, yo lo comentaba en días anteriores con mi familia, que si no se le prestaba atención a este tramo, podría en algún momento ocurrir algo como lo que desgraciadamente ya estamos viviendo, que fue la pérdida de estos dos empresarios muy queridos, y pues duele que tenga que suceder una tragedia como esta para que comencemos a tomar acciones, ¿verdad? Este matrimonio era conformado por empresarios de Pérez Celedón, quien eran amantes de viajar a diferentes partes de Costa Rica y fuera de este. Así lo recuerda uno de sus empleados que tiene más de 22 años de trabajar con ellos. 22 años, el 24 de este mes que entra, cumplía o cumple. Como patrón, como persona, no hay palabras para decir, lo máximo en calidad. ¿Pero tomo la noticia? Usted no, imagínese que uno se queda como impactado, sin palabras, sin nada que decir, que todo se le viene encima. ¿Apasionado a la motocicleta? ¿Apasionado a la motocicleta? Prefería andar en moto que en cualquier otro vehículo. Es la pasión de él, la motocicleta. ¿Has escuchado de ese trayecto que hay problemas en el asfalto? En el asfalto, sí. ¿Has escuchado que eso no tiene agarre, eso está peligroso? Tiene mucho alquitrán, no sé. No tiene agarre en la calle. Por ello, los vecinos piden a las autoridades prestar atención a esta situación en la Ruta 2.